Bueno, soy Sandra, acompañé al grupo del Colegio San Francisco de Asís. Vinieron dos grupos, segundo y tercer año. Y bueno, es la primera vez que venimos a recorrer la vidriera tecnológica de Inta. Nos resultó, bueno, muy grato principalmente el día. Y como los vendedores estaban dando justo circuito productivo, les fue muy útil recorrer estas estaciones de lo que fue, bueno, de la planta hasta llegar a los montes de frutales, que vimos frutales de Durazno y de Ciruela.